Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la Unboxing Toy Convention y estoy súper contenta, yo soy Pina y voy a entrevistar a una persona que estoy segura que les va a encantar, él es Emiliano Santa Lucía, es un artista conceptual y bueno, Emiliano, yo quiero preguntarte, ¿qué te llevó a hacer? Dibujante, ¿qué te llevó a envolverte en este mundo del arte conceptual? Bueno, he sido un fan de los juegos la mayoría de mi vida y empecé a trabajar como artista cómica en una marca de juegos como Masters of the Universe y Transformers. Y, eventualmente, decidí trabajar en juegos, en vez de cómics. Y, porque estaba familiar con estas marcas, me aproximé a Hasbro como diseñador de cómica, me gustaron mi trabajo y he trabajado como diseñador de concepto. Y, eventualmente, decidió dedicarse más a diseñar diseño de juegos en vez de ser un artista de cómics. Y, como ya conocía la marca, se acercó con Hasbro y les gustó mucho lo que hacía con su trabajo. Entonces, partiendo de que te gustaban los juguetes, ¿eso te motivó? Siempre soñaste con ser dibujante. ¿Quién te motiva, además de el que te gustaran los juguetes, para empezar a dibujar? No, no. Yo quería ser un artista de cómica, pero sí, esto terminó, yo me gustaba trabajar con personas enLETURO. Ich me gustaba diseñar וא� scenografía,40 horas infinitas para conmigo, ejemplo. Así que yo dije que eso es más útil y más competencia, más difícil, muy genial. así que cuando la oportunidad de hacer esto descubrí que ese fue el trabajo que quería hacer Hay un personaje con el que estuviste muy involucrado que es He-Man, lo tienes atrás ¿Hay algo de He-Man con lo que te identificas? No, no lo que me identifico, me identifico más con Orko que con He-Man pero era mi personaje favorito, era mi marca favorita todo el tiempo así que es todavía mi personaje personal, como la marca que estoy en contacto incluso si trabaja más con Transformers ¿Y qué es She-Ra? ¿Qué hay de She-Ra? Me encanta She-Ra mucho Ella es una hermana, para mí es solo una historia juntos, me encanta dibujar a She-Ra, me encanta coleccionar She-Ra toys es todo una cosa para mí Dice que ama a She-Ra, que para él, She-Ra y He-Man son como hermanos y es una sola historia, que los ama, la ama, ama su historia ama todo lo que tenga que ver con ella, coleccionar, todo hace rato mencionabas Hasbro hay un grupo en particular, los Bronis, que aman My Little Pony y como colaboraste tú en los juguetes o en las historias de My Little Pony ¿Qué es She-Ra? Bueno, solo trabajé para My Little Pony una vez trabajé en un concepto para una expansión no enfocada no enfocada pero fue muy corto pero hay una figura articulada Shining Armour con la shield y la armadura trabajé en ese ok Dijo que él solo ha trabajado una vez con My Little Pony que era para una como sección de los ponis que no estaban tan enfocados hacia mujeres y mucho de esto él diseño por ejemplo uno que tiene una armadura y un escudo y eso fue más o menos en lo que trabajó y está increíble porque una de las cosas que le gusta mucho a los Bronis es que incluyan a los hombres y no solo sea una historia para niñas eso es lo que Hasbro también se siente sobre la línea y ellos ven una línea para todos los géneros así que intentan expandirlo todo el tiempo para incluir a todos y es que dice que Hasbro también se siente como muy relacionado con esto de que no quiere quieren hacerlo para todos los géneros es que todo mundo se siente identificado y todo mundo se siente incluido en la línea ok qué hace específicamente un artista conceptual cuando se dedica a los juguetes qué es lo que tiene que transmitir el artista conceptual ¿cuál? no hay una respuesta corta para esto creo que debes ser consciente de que trabajas para un producto no tratas de hacer un dibujo hermoso eso no es importante es importante que tu idea trabaje para un producto que estoy consciente de las constraciones de los juguetes pero también intento traer una fresca y nuevas ideas a las formas a los estilo a los colores a los colores es una combinación de diferentes cosas y también es muy importante que tengo que ser constantemente aware de que soy solo parte de un grupo más grande de un grupo más grande así que siempre lo que haces es no la mano y eres solo parte del proceso y realmente tratas de trabajar con otras personas y escuchar lo que las personas quieren y tratas de conver sus ideas en tu diseño sorry es muy largo es muy largo es muy largo dice que más que nada lo que tienes que tener en mente es que estás haciendo algo parte de un concepto no estás haciendo un dibujo bonito sino estás haciendo algo que sea parte de todo y es lo que trata de hacer mucho con los colores las formas es mantenerlo interesante mantener como ideas frescas y nuevas a la mesa y hay que tener muchísimo en cuenta que justo eso que decía no no eres una mano individual la que está creando si no eres como parte del mecanismo completo que está funcionando para traer eso a la mesa perfecto eso es muy interesante el trabajo en equipo también es como lo que lo caracteriza por último Emiliano los artistas siempre tienen una característica que es la capacidad de sorprenderse por eso se mantienen frescos ¿qué le sorprende a Emiliano Santa Lucía? seeing other artists came up with completely new ideas and great solutions for toys and I don't mean only the style of the toy but also engineering solution how the toys are built etc that makes me excited and want to do better Dice que básicamente es lo que los otros artistas pueden hacer lo que que salgan con nuevas ideas o incluso la ingeniería dentro de los juguetes como los hacen para que se puedan mover como como hacen cosas nuevas en eso y ver ese tipo de ideas y que se está generando todo esto lo mantiene emocionado para hacerlo ok, ¿tienes un artista favorito favorito? tengo muchos realmente muchos de ellos muchos de los que he trabajado yo los admiro mucho pero realmente tengo tantas personas que me gusta es imposible nombrar uno tiene muchísimos también mucha de la gente con la que él trabaja le vienen muchísimos nombres a la mente entonces le parece prácticamente imposible sacar algunos nombres y decir alguno Thank you it's very amazing what you do muchísimas gracias a Emiliano Santa Lucía nosotros seguimos y seguimos investigando a ver a quién nos encontramos está increíble si tienen pensado venir vengan si no lo tenían pensado tienen que venir estamos en la Unboxing Toy Convention en el World Trade Center todavía quedan dos días más los esperamos nos vemos y y y y y y y y